¡Hey amigos! Os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, porque en este vídeo continuamos con el reto de Mephisto Dango. En el vídeo pasado, en el último vídeo, me equivoqué y dije otro nombre. Como siempre, es algo muy común en mí el cambiar los nombres. Ya se lo dije a Mephisto, ¿no? Pero bueno, el reto es de Mephisto, de hecho ya lo veréis en la miniatura. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿vale? Y el reto consiste en que en 100 runes hacia lo que es Hefesto o Hefasto, pues tenemos que conseguir una runa Zod, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que dicen es que Hefasto tiene un 1% de dropear la runa Zod. Entonces vamos a comprobar si en 100 runes tenemos el 1% de que lo dropee, ¿vale? Ya llevamos unos cuantos runes, llevamos exactamente 45 runes, así que vamos a hacer 15 más y serán 60 en total, lo que llevemos 60. Bueno, aquí hemos encontrado al señor de la forja. Vamos a ir con el primer run y a ver qué es lo que nos va a soltar el hombrecillo este. Venga, vamos para allá. Vamos a empezar a matar a todos, os recuerdo que el alt lo dejo como escondido, así de esta forma ampliamos un poquito la tensión y vamos a ver qué es lo que nos tira, lo que nos dropea. A ver, aquí veo... ¡Oh! Armadura piel de serpiente, aunque no vale para nada, porque esa no vale para nada. Ahí está el herrero. A ver... A ver si puedo eliminar a estos. Ahí estamos, venga. Y ahora por último vamos a darle a Efastini. Dale, dale, dale. Venga, Paco. ¡Oh, vaya! Paco, grande. ¡Ey! Ha salido algo, ha salido algo, ha salido algo. Lo que pasa es que no sé si tengo un inventario hueco. Vale, tengo en el inventario hueco. Vamos a ver qué es lo que ha salido. Vamos a darle al alt. Y escudo con pinchos. Bueno, esto ya es mejor de lo que nos ha salido anteriormente, así que... Oye, no está nada mal. Vamos a verlo. Y esto es, a ver, contención de espadas. Lógicamente el nivel muy bajo iría bien para un paladín que acabemos de empezar, por ejemplo. Pero realmente no sirve. Así que lo voy a tirar, no lo voy ni a vender. Así que nada, vamos a por el segundo run. Segundo run, gente. Ya vamos por el segundo. Veremos si nos suelta alguna cosita. Urbar a tomar por culo. Caballero del abismo, pues también se van a ir a tomar por culo. Y el de la forjita está aquí, un poquito más adelante. Ahí está. Aquí están. Bueno, está dándome el culo. Ese pedazo de culo que tiene. Ahí, 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 ahí. Pero esta vez lo vamos a matar antes de matar a todos. No sé por qué, pero lo vamos a hacer. Venga, a ver si por casualidad de la vida nos suelta alguna cosita más hermosa. De lo que hayamos encontrado ahora con él. Guau, os imagináis que ahora sea la Zod, por Dios. Por Dios. Quiero que sea la Zod, por favor. Venga, vamos a darle al alt. Y hoy, ¿qué quedan estos? Espérate. Está Paco ahí luchando. Ya vengo, Paquito. Venga, vamos a darle al alt. Y me ha dado una santa puta mierda para avaliar. Me cago la hostia él en su línea. Pues nada, amigos. Tercer run. Tercer run. Y estoy flipando porque lo estamos encontrando bastante, bastante rápido. O sea, no me está costando nada encontrar a lo que es la forja, ¿no? Así que espero que sea así todos los runs. Porque, total, así no tardo demasiado viendo la mierda que me está soltando. A ver, por aquí. Venga, va pasando de estos. Estos son los mojigatos. Aquí está la forja. Y por ahí debería de estar el herrerito de las pelotillas. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Estaba hablando con estas cucas. Seguro que estaba haciendo planes guarros malignos. Normal. Es que tiene que ser aburrido, ¿eh? Vigilar siempre la forja en el infierno, tío. Por el resto de su vida. Es que tiene que ser un poquito mierda, ¿eh? ¿Verdad? Es como si te ponen a ti a mirar la basura y con una escoba todo el puto día. ¿Sabes? O sea. La mierda. Hola. Vaya cagarro, tío. Vaya cagarro. Pues nada. Vamos a por el cuarto run. Madre. A ver si tenemos suerte. Venga. Cuarto run y en el mismo lugar. O sea que si está en el mismo lugar, la mierda va a ser la misma. Me van a dar oro y las gracias por participar. Seguramente no consigamos nada en este run, pero bueno, vamos a probar. Bueno, de hecho es que yo apuesto, apuesto a que no voy a completar el reto porque conseguir una run a Zod a mí me ha salido una vez en toda mi vida, en todos los años que llevo jugando a Diablo 2. Con lo cual va a ser bastante, bastante complicado. Pero vamos a eliminar a estos también porque bueno, a ver si tenemos suerte y estos nos dan alguna cosa. Porque sí que es verdad que a veces lo que pasa es que es como por ejemplo Condesa, ¿no? Que es la más famosa, que llega hasta la runa X, por decir algo, en Infierno, ¿vale? Y luego lo que es el cofre de al lado tiene muchísimo más ratio de soltarte a lo mejor una runa Vex que la propia Condesa. Porque la Condesa creo que llegaba a Ghul, si no me equivoco. Así que imaginaros. Si no me equivoco, ¿eh? Porque sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo de cuál era su máximo en runas en Infierno. Pero bueno, sí que puede pasar que muchas veces vas a por algún sitio, yo que sé, si quiero la Zod, ¿vale? Me parece muy bien, pero es que a lo mejor la Zod me la da a este, por decir algo. Y si no es una Zod a lo mejor consigo una Vex o una East, ¿vale? Eso suele pasar. Yo siempre suelo matar los enemigos que estén alrededor por eso mismo, ¿vale? Así que, y más teniendo en cuenta de que Río de Llamas es un área 85 entera. Así que aquí tenemos posibilidades, si no es de conseguir una runa Zod, podemos conseguir otras cositas, ¿vale? Venga, vamos a darle al Alt y... Tremenda mierda. Tremenda mierda que no voy a coger absolutamente nada. Como mucho la joya para craftear algunas cosas, pero... Venga, siguiente run. A por el quinto. Quinto run, señores, y la forja está en el mismo lugar. Yo no me lo explico, pero es así. O sea, llevo como tres runs que la forja está en el mismo sitio y acabo de coger tremenda basura. Así que me parece que no se va a mover mucho la forjita. Vendré directamente aquí porque de esta forma pues iremos como un poquito más rápido, ¿no? A la ciudad de los runes. Veremos, veremos qué conseguimos aquí, en el 5. Vale, vamos a ir directamente a... Aquí estás. Venga. Ahí, 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 man. Como muere todo, 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 todo. Ahí está. Morí todos, morí todos. Lo que pasa es que está un poquito lentorra la hechicera. Como siempre os digo en este tipo de vídeos, ¿no? De que me va bastante mal el juego. No sé por qué. Ya de base sí que es verdad que está mal renderizado. Es decir, está mal optimizado, por decirlo mejor. Pero, tío, o sea, es que me parece brutal. Se me meten unos lagazos, unos parones, unas bajadas de calidad totalmente bestias. Y a Efesto ya lo he matado y no me había dado ni cuenta. Venga, chicos, vamos a mirar a ver qué es lo que nos da el hombrecito verde. Vamos a ver, a tomar por culo. Pues, como siempre, nada, tío. Nada. Y aquí, en lo que es alrededor, tampoco nos han dado absolutamente nada. Nada. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es que lo digo siempre, ¿eh? Es muy fuerte, tío. Y eso que no va por MF, lo que son las runas. Si fueran por MF, quizás iría más fácil, ¿no? Sería como más fácil, pero no sé, tío. Venga, a por el siguiente, a por el número 6. Run número 6. Vamos a ver qué es lo que nos da Hefasto el señor de la forja del bal. Voy a ver un momentito qué es lo que me han tirado por aquí. Bueno, mira, una poción, dos pociones totales van bastante bien. Venga, vamos para allá. Pero bueno, con tal de que, lo mismo, no nos van a dar nada. Es que yo estoy seguro que con los runes que llevamos, yo creo que Mephisto, creo que Diablo, incluso Andariel, nos hubieran dado cosas más valiosas. Porque este tío no está tirando absolutamente nada. Estamos buscando un Azoth, sí. Pero es que realmente no nos ha tirado, yo que sé, un Shaco, no nos ha tirado una Viperina, no nos ha tirado un Oculus, no nos ha tirado algún objeto decente. No digo que sea de lo mejor, no pido un Grifón. Pero, tío, me cago en la hostia. Venga, vamos a darle al Alt. Y una runa cool, una runa cool, una runa cool. Esto es, esto es exagerado, ¿eh? Esto es exagerado. Estamos cada vez más cerca, venga. Una runa cool. Bien, 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 bien. Venga, vamos a por el run 7, que ya lo veo más cerca, ya veo la Zoth cada vez más cerca. Venga, chicos, run número 7. Y cada vez más cerca de la runita. La, 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 la. Venga, vamos, vamos para allá, vamos para allá, que esta es la buena. Ya nos han tirado una cool en el run 6. Uf, míralo, aquí está, aquí está. Venga, venga, venga. Hefasto, hefasto. A ver qué me tira. Madre mía, qué cerca hemos estado, hemos rozado el palo. Bueno, casi, a ver, tampoco es que lo hayamos, ¿eh? Rozado tanto. Pero, hostia, ha sido una cool, ¿eh? No ha sido, por ejemplo, yo qué sé, una Ver, una Bex, una Jado. Pero, coño, ha sido una puta cool, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Ojo, estoy muy contento, estoy muy contento, ¿eh? Madre mía, de mi vida. Bueno, venga, todo lo hemos matado al poco al oeste. Creo que por aquí, ¿no? Bueno, da igual. Ah, no, pues no sé dónde está. Venga, vamos a darle al alt y aquí ha sido, ¿no? Ha sido este, este de aquí. Cristal turbulento. Uy, sí ha sido este de aquí y no ha dado esta vez nada. Uh, qué lástima, mira, 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 qué bonita la runa cool. Que voy a tirar esta mierda porque no la quiero a nada. Ala, runa 8. Run número 8. Uy, guau, cuánta gente, cuánta gente. No me dejan ni hablar. Venga, ya hemos encontrado la forjita. Aquí está la forjita. Y, joder, fasto va a durar nada y menos. Vamos a seguir matando al resto. Ahí está. Venga, seguimos, 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 seguimos. Y a ver, el otro lado no hay nada. Vale, pues venga. Vamos a darle al alt y veremos qué es lo que nos ha tirado. Eh, fasto. Un cuchillo de hueso. Muy bien. Directo para la teletienda. Anda, quiero. Venga. 25 de probabilidad de que te cortes un dedo cuando cortes la pechuga al golpearlo. Puf, madre mía, es que esto es vaya puta mierda. Venga, run 9. Forja encontrada. Y vamos a ver si esta es la definitiva o no es la definitiva. Esperemos que sí. Yo quiero esa zoz, tío. Quiero esa zoz porque realmente es creo que de los objetos que menos he tenido en el juego. Primero porque no me lo han tropeado más que una vez. Y segundo porque es el objeto, creo yo, a mi parecer, a mi parecer, si no quieres una palabra rúnica de las buenas que puedas hacer con ella. Es un objeto bastante inútil, ¿no? No sé, puedes poner, yo que sé, una zoz de un chaco etéreo. Sí, claro. Pero ya que te sirve ya no te está dando el mismo MF, por ejemplo, ¿no? Que puedes poner una runa zoz en una palabra rúnica para hacerle indestructible. Porque el atributo de lo que es la runa zoz es que te hace cualquier objeto indestructible, ¿no? Bueno, pues entonces sí, ¿por qué no? Pero realmente yo no necesito objetos indestructibles, lo cual es un poco tontería para mí. Anda, que vaya a tontería la mía también. Es un poquito tontería para mí. Venga, vamos a seguir los cusanitos. Ahora que quieres un bárbaro y una espada, yo que sé, que sea una palabra rúnica que sea indestructible. Bueno, bien, entonces sí, pero si no. Vale, vamos a darle al alt, 3, 2, 1, y vamos a dar una vueltecita. Pero no, 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 no ha dado nada, absolutamente nada, para variar. Ey, ahí se ha quedado unos vivos, pero bueno, da igual, da igual, da igual. Mira, Paco ya iba por ellos, ¿eh? Paco está quemado de buscar una zoz y no encontrarla. Es que llevamos ya varios runs, ¿eh? Llevamos, eh, llevamos 40, no, 40, eh, 54 runs. O sea, imaginaros, ¿eh? Madre mía, de mi vida, nos quedan 6 para llegar a los 60 y veremos qué es lo que pasa. Venga, siguiente run, chicos. Venga, gente, ya estamos aquí, run número 10. Ya hemos encontrado la forjita del mal y vamos a ir a por el herrero otra vez. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver, han tirado nada. Qué fatal, qué fatal. Ojo, ojo. Ojo, que por aquí hay más enemigos. Yo no suelo matar los que están en esta zona porque es lo que comentaba antes. ¿Veis? Aquí hay un enemigo único. ¿Qué pasa aquí? Como os unaré a 85, pues puede salir cualquier cosita. Pero sí que es verdad que no tenemos nada de suerte. Nos han salido, bueno, contando la ghoul, nos han salido nada y menos, ¿eh? Realmente en 60 runs estamos hablando, ¿eh? Bueno, 60. Llevamos ahora mismo, si llevamos unos 40 o 50 runs, si no me equivoco, ¿no? Así que, no 45, 55 runs. Y en 55 runs hemos conseguido una ghoul y poco más. O sea, lo hemos conseguido gran cosa realmente. Así que voy a darle al alja, que está por aquí. Vale, venga, 1, 2 y... Es que, es que es flipante, tío. Es que es flipante. Es que ni siquiera da únicos, ¿eh? Mira, una trilladora, pero tampoco sirve porque sería una trilladura superior etérea. Esto es una armadura de cuero duro etérea, pero no es superior. Con lo cual, y de un hueco tampoco serviría. Bueno, es que de momento no hemos encontrado nada. Venga, gente. Run número 11. A ver si tenemos más suerte. Run número 11. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, dame algo. Dame algo, dame algo. Aún es del maligno. Mira, 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 cuantos gusanitos. Vale, la forja está aquí. No he tardado mucho en encontrarla. La verdad que está bastante, joder, está saliendo fácil. Menos un par de runs. He tenido que dar toda la vuelta, pero bueno. Vale, ya está muerto. No tiene pinta de que caiga ninguna runa. Así que me veo haciendo el run 12. Venga, vamos a darle al alt. Una, dos y. Oh, coraza blindada que va a ser insert hard. Es que no hay más. Oh, Dios bendito. Madre que me parió, tío. Pues todo momento lo metes en el culo, gilipollas. Venga, vamos a poner el run. El run 12. Run 12 y hemos encontrado súper. Bueno, hemos lo encontrado súper rápido a la forja. Aquí la tenemos. Venga, y vamos a ir a por efasto. Pero esta vez que no nos escuche. A ver si así de esta forma. No se guarda la forja. Porque es que la tiene que tener en algún bolsillo. Mira, ahora. Ahora dice su frase favorita. Es que es. Es que de verdad. Pero veis cómo funciona. O sea, seguramente me habrá escuchado. Y por eso ha dado su frase. Ha echado su frase por la puta boca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, al alt. Uno, dos y. Mamma mía. Pero mamma mía de mi vida. Pero qué tremendas mierdas. Hola, tío. Qué tremendas mierdas. Pero es que ni para vender. Y encima de nivel 15. Estando en infierno. Es que es lo más jodido. O sea, increíble. Venga, run 13. Vale, gente. Este es el run 13. En el run 13 me he encontrado al trono. Bueno, el trono. Lo que sería la forja de la runa. No, la forja del mal. Del revés. ¿Vale? Del revés. Del revés. ¿Qué quiere decir? Que he entrado mirando hacia delante. Ahora lo veréis. Vale, entonces. Veis aquí ya lo podéis ver en el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que cuando. Bueno, esto es una leyenda urbana. Que existe desde hace mogollón de años. Y yo no sé si la habréis escuchado. Vale, pero yo os la digo. Por curiosidad. Y dicen de que cuando tú encuentras el trono. O sea, entras en la zona del trono. Donde está el herrero. Y el trono está mirando hacia delante. Y no hacia ti. Es decir, que no entramos como los otros runes. Que no nos encontramos el trono de delante. Nos puede dar algo bastante valioso. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos puede dar. Dicen que es cuando hay más posibilidades. A ver. Es leyenda urbana. Pero, veis. Yo ahora entro. Está aquí Hefasto. Pero el trono. Lo que sería el trono. Está de espaldas. ¿Vale? Yo que sé. Las leyendas. El río suena, ¿no? Como se suele decir. Y ahí había una runita. Ahí había una runita. Ahí había una runita. Yo lo mato todo. Por si las mosquitas. Vale. Venga. Vamos a empezar por Hefasto. Que estaba por aquí. El guarrote. Joder. Cómo los bichos estos. Venga. Vamos a darle al alt. 3, 2, 1. Una tal. Una tal. Hostia. Sean es lo... ¡Una gol! ¡Una gol! ¡Una gol! ¡Dios! ¿Será verdad lo del mito ese tío? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Que va a salir de una runa estando de espaldas, ¿eh? Una gol. ¿Cómo que no puedo cogerla? Una polla. ¿Por qué no puedo cogerla? ¿Hola? ¿Por qué no puedo cogerla, loco? Ahora. ¡Qué susto he dado! Bueno, pues ya está. Tenemos dos gol. Dos gol, loco. Dos gol. Dos gol. ¿Será cierta la leyenda esta, tío? ¿Será cierta? No sé. Es que como hablan de tantas cosas, tío. Y que... No sé. ¡Qué grande! Venga, venga, venga. Vamos a por el siguiente. Este es el run 13. Vale, vamos a por el 14. Penúltimo. Otra gol. Otra gol. Run 14, gente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esta vez el trono está hacia adelante. ¿Lo veis? Antes estaba hacia atrás. Y me ha salido la gol. No sé, estoy flipando aún. Pero esta vez puede ser que no nos salga nada porque el trono está mirando hacia adelante. Como está mirando hacia adelante, pues evidentemente el drop se supone que es el mismo según la leyenda. Yo no sé por qué voy por aquí. Si el trono está por el otro lado. Aquí no me han dado nada. ¡Ay, mira! Un enemigo único. Diamantes en defectos. Vale. Venga, vámonos. Me voy a tirar el bo otra vez. Porque este sí que ha tardado un poquito más en encontrarlo. Me voy a curar. Que no me haría falta. Pero bueno, me da igual. Y aquí entramos en la zona de la forja. Entonces vamos a ver qué es lo que nos da el herrero. Bueno, el herrero Hefasto. Madre mía, tío. Cuántos pichos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vale. Ahí está. Hefasto. Ya está liquidado. Vale. Las coquillas también. Vale. Ya está todo. Ya está todo limpio. Venga. ¡Ay! No. Faltan estas. Vale. Pues nada. Vamos a darle al alt en 3, 2, 1. Y... 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 Y bueno, pues ya lo estáis viendo que... Ya lo estáis viendo que con las ghoul me conformo que son dos ghouls. ¡Ojo! Son dos ghouls. Estoy flipando. Mira, espada larga. Vara fúnebre. Bueno, la espada larga seguramente son dos huecos o algo así. Mira, dos huecos. Es que estaba cantado. Vale. Pues nada, gente. Vamos a por el último run número 15. A ver si tenemos suerte. Venga, chicos. El run número 15 y último del vídeo. Más que nada, para que no se alargue. Decidimos hacerlo de 15 en 15. Con este vídeo hacemos 60 runs. ¿Vale? 60 runs. Así que poco nos queda ya para llegar a los 100 runs. Y me veo sin la runa azot, aunque dos runas ghoul. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Pero bueno. Prefiero la azot porque es lo que marca el reto. Pero bueno. Más uso le voy a dar a la ghoul. Está clarísimo. Venga, vamos, 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 vamos. Vale. Ya están muertos. Al alt. 3, 2, 1. Y cómo no. Pues nada. Pero bueno. Hoy no puedo hablar porque sinceramente me han dado dos ghouls y una tal. Qué bueno. Qué bueno que realmente no sirve de nada porque de estas podemos encontrar mogollones. Pero lo que es la ghoul es muy raro lo que me ha pasado a mí. Dos runas ghoul en un mismo vídeo. Es decir, en un mismo run de 15. Bueno, vídeo de 15 runs, ¿no? O sea, me aparece, o sea, me ha parecido increíble. ¿Vale? Pero bueno, me puedo ir contento porque sinceramente he conseguido algo bastante complicado. La azot aún no la olemos. Pero ya tenemos palpable dos ghouls, ¿vale, chicos? Pues nada, amigos. Dentro de poquito el siguiente vídeo que serán 15 más. Con este hacemos 60. Con el siguiente haremos 75 ya. Y veremos si nos sale la runa azot. Es que nos quedan ya 40 runs. Y de momento ya os digo que no se ve la runa azot. Así que de momento van ganando Mephisto Dango. Ay, Mephisto, Mephisto. Vas ganando, Mephisto. Nos vemos en el próximo vídeo.